Bien, vamos a mirar otras opciones de Sublime para ya con esto comenzar a hacer ya trabajo directamente con algunos ejercicios que vamos a ver voy a cerrar este documento, vemos que no quiero guardarlo nosotros habíamos colocado acá un proyecto, resulta que cuando uno hace una carpeta, por ejemplo yo coloco aquí prueba 1 y yo arrastro esto para acá entonces fíjense que la carpeta se alberga dentro de lo que ya está y se puede volver un poquitico inmanejable el tema si yo después no sé cómo manejar mis proyectos entonces una cosa que puede hacer uno es, por ejemplo, limpiar yo puedo decirle aquí en proyecto, si es un ítem del menú que se llama project yo le puedo decir remove all folders from project, o sea, quitar todas las carpetas del proyecto y de esa manera limpiar de nuevo todo, cosa que cuando yo quiera traer algo pues lo traigo de nuevo lo traigo y listo pero recomiendo mucho que podamos guardar los proyectos es buena idea guardar los proyectos, ¿por qué? porque a veces uno está trabajando varios proyectos y quiere abrir ese proyecto y una vez ya busca la carpeta donde está, etc, etc por lo cual recomiendo hacer ese procedimiento entonces cómo se guarda un proyecto voy a limpiar todo esto entonces proyecto, remover todas las carpetas del proyecto guardar y no queda nada voy a traer el que estaba trabajando hace un momento que es proyecto 1 lo arrastro, ya queda acá pero para no estar haciendo eso cada rato vamos a decirle proyecto guardar proyecto común entonces cuando yo guardo esto lo que va a suceder es que él me va a guardar un archivo llamado o más bien un archivo con extensión .sublime-project voy a colocarle acá proyecto 1 o sea, yo voy a poner el mismo nombre y lo voy a guardar en otro lado voy a guardarlo por decir algo vamos a ir a documentos y por acá en documentos voy a hacer una carpeta que se llame mis proyectos de sublime y ahí le digo guardar y después yo qué hago le digo proyecto cerrar entonces la ventaja de guardar los proyectos es que los puedo cerrar ya más personalizadamente o sea, los guardas y los cierras ahora, yo voy a abrir sublime voy a colocarme en proyecto y si yo voy a open recent fíjense que aquí me aparece documents, mis proyectos de sublime proyecto 1 entonces, cuál es el detalle que me parece importante tenerlo en cuenta que ese archivo .sublime-project que yo guardé acá en la ubicación de documentos mis proyectos de sublime sí, que es un archivo sublime-project vamos a colocar acá esta visualización está referenciándome la ubicación de escritorio con la carpeta proyecto 1 o sea, que yo no tengo que tener el archivo de sublime-project en la misma ubicación sino, no importa donde esté él tiene la referencia tiene la información de la ubicación del proyecto entonces, esto es chévere porque yo puedo tener una carpeta que se llama mis proyectos y yo los tengo todos ahí vamos a trabajarla de otra manera voy a decirle aquí close project y voy a irme a documentos voy a irme acá de nuevo a mis proyectos de sublime me coloco en sublime-project doble clic y me abre el proyecto entonces, es una manera podemos decir cómo están trabajando los proyectos una cosa que me gusta mucho de sublime es que sublime-tags es que yo puedo trabajar varios proyectos al tiempo eso no lo puedo hacer por ejemplo en Dreamweaver en Dreamweaver solamente yo trabajo un sitio y pues me puedo mover en varios archivos del mismo sitio pero no puedo trabajar varios sitios al tiempo acá sí bueno, vamos a ver una cosa que se llama los recortes de sublime-text que me parecen también muy interesantes los recortes de sublime-text los recortes de sublime-text nos van a permitir guardar información específica a manera de método abreviado o podríamos entenderlo también como una manera más compleja de hacer emet porque yo puedo hacer recortes personalizados con emet podemos hacer que P escribe párrafo a escribir un enlace link escriba un link y bueno todo lo que vimos de Lipson el punto con la clase signo número pero ¿qué pasa si yo quiero hacer algo más avanzado más sofisticado? vamos a ver voy a tomar todo este documento y lo voy a borrar ¿listo? y voy a hacer desde el inicio por ejemplo ¿qué tal un recorte que no sea tan simple como este? porque fíjate que cuando hacemos esto bueno pues si aparece el Doctite pero es un Doctite muy pobre podríamos decirlo si yo me quiero referir a un inicio de documento mucho más completo ¿listo? yo podría inclusive guardar recortes con diferentes tipos de inicios de documento ¿no? más adelante cuando veamos por ejemplo Bootstrap o GQuery quiero hacer un inicio de documento con GQuery quiero hacer un inicio de documento que tenga normalize o para un diseño fijo o para un diseño responsive con foundation con less con bootstrap entonces yo puedo hacer muchos tipos de inicios de documentos y llamarlo rápidamente entonces ¿cómo sería eso? por ejemplo yo quiero un inicio de documento que tenga lo básico entonces por ejemplo que tenga un link css slash normalize punto css comando shift d también quiero uno que venga con main ¿cierto? o sea siempre trabajo en main otra cosa que hacemos siempre es trabajamos el favicon o el icono de favoritos ¿verdad? entonces voy a decirle acá rel shortcut icon y acá le puedo colocar img slash favicon punto png ya sé que eso va ahí siempre ¿sí? puedo colocar una etiqueta meta ¿sí? que diga por ejemplo name description content eh perdón description content descripción de la página y acá le voy a colocar keywords aunque ya pues yo les he dicho que esto casi ya no se usa pero a veces lo colocan por rutina palabras claves ¿sí? y acuérdense que el título sí hay que colocar lo que más se pueda y de repente un contenedor casi siempre nosotros usamos un contenedor ¿cierto? o sea este inicio de documento es mucho más bonito mucho más completo eh y casi siempre uno utiliza gquery podríamos decir la mayoría de las veces uno podría estar llamando a la librería de gquery entonces yo la puedo estar llamando vamos a ir por acá script ¿sí? y colocamos src una librería o una carpeta js y la librería gquery.js entonces este es un inicio de documento mucho más eh bonito mucho más completo y puede ser mucho mejor todavía si es para responsive no sé si recuerdas cuando utilizaba el metaname viewport y todas esas cosas claro yo puedo hacer un inicio rwd vale inicio gquery inicio normal o sea lo puedo hacer de muchas formas entonces ¿qué se hace? se hace esto se hace todo el código que se quiera hacer vamos a decirle con comando x y acto seguido nos colocamos en una opción que se llama herramientas en una opción que se llama new snippet que es nuevo recorte listo entonces vamos a ir acá nuevo recorte y nos aparece esto así que esto es xml entonces ¿qué es lo que yo tengo que hacer? seleccionar esta área que dice hola esto es un snippet aquí esto que está aquí lo borro y en esa área es donde yo colocaría todo mi código entonces voy a decirle comando b ahí coloco todo el código que yo quiera en este caso solo va a ser esto bien y este documento xml o basado en xml tiene por acá una etiqueta que se llama tab trigger entonces ¿qué tengo que hacer? habilitarla listo? quitándole los comentarios y por acá le podemos colocar un nombre en este caso puede ser htminicio o htmini para referirme al inicio básico de un documento html le puedo colocar htmini js o ini jquery como quieras y acto seguido le decimos archivo guardar como y esto se va a guardar como le voy a poner el mismo nombre htmini punto sublime guión snippet debe guardarse así otra cosa también importante es que debe guardarse en la carpeta user para que él lo tome siempre que es donde aparece por defecto cuando uno le dice guardar pero pues obviamente hay que tener ese tema en cuenta listo? entonces ya estando acá en user le voy a decir htmini voy a obviar la L voy a dejar solamente htmini obviamente que entre más pequeño sea entre más reducido pues obviamente que de pronto lo recuerdas mejor de hecho voy a cerrar el snippet y cuando yo coloque htmini con el tabulador se escribió el código entonces tú te puedes guardar todos tus snippets como quieras y ya eso es todo yo puedo tener por ejemplo recortes para un formulario básico recortes para colocar imágenes recortes para textos con imágenes un recorte Lipson por ejemplo un recorte perdón un recorte de Lore en pixel o sea que cuando yo quiera hacer una imagen con Lore en pixel coloque por ejemplo LRPX y ya llegue un vamos a hacer ese vamos a hacer ese voy a decirle acá vamos a hacer tools new snippet y aquí voy a colocar el código aquí voy a colocar el código voy a escribirlo por acá que me queda más fácil voy a poner img src.http dos puntos slash slash lorempixel.com slash y voy a colocarle acá signo pesos uno slash signo pesos dos esto que significa que aquí va a ir una medida y acá va a ir otra cierto porque cuando tú haces el Lore en pixel entonces dices 400, 200, 900, 100 1200, 500 o sea yo le doy la medida a mi archivo Lore en pixel cierto entonces vamos a hacer este recorte copio vamos a cortar más bien me coloco por acá y pego o sea eso que significa que el signo pesos uno y el signo pesos dos son dos expresiones que va a reconocer el sublime text en el documento snippet listo yo no sé si de pronto aquí en el alt puedo hacer un signo pesos tres como para que yo con el tabulador vaya rellenando vamos a colocarle aquí en el tab trigger vamos a ponerle lorem pixel o vamos a ponerle lrpx lorem pixel listo y le decimos archivo guardar como y le vamos a poner lrpx.sublime guión snippet y le decimos guardar entonces que tengo que hacer ahora por aquí entonces yo puedo decir bueno quiero un párrafo entonces le digo aquí párrafo y quiero que ese párrafo tenga un libson de 100 pero resulte que acá quiero una imagen entonces que le digo lrpx tab mira lo que sucedió mira lo que pasa 200 tab 500 tab esta es la descripción ya puedo guardar podemos darle aquí clic derecho open in browser quiero que lo miremos en chrome si y perfecto ahí aparece nuestra imagen o sea que esos recortes son extremadamente potentes yo puedo lo que te decía hacer por ejemplo una tabla de 8x8 y cuando la necesite la llamo y la llamo tab 8 puedo hacer una lista cuántas veces uno está haciendo por ejemplo botones y tener una lista ya hecha con enlaces y todo voy a hacer ese último para cerrar voy a hacer una lista como una especie de botonera o barra de navegación donde yo le diga acá nav quiero que tenga un ul un li y por dentro quiero que tenga un a si y esto le podemos colocar acá por vamos a poner aquí por 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 8 si entonces aquí ya tengo esto eh lo voy a colocar acá unos enlaces entonces bueno aunque lo podía haber hecho antes con los corchetitos y eso pero yo creo que aquí ya rápidamente lo hago signo número si y acá algo que diga enlaces igual pues los textos hay que cambiarlos así que no habría ningún problema pero ya sé que tengo una una barra de navegación básica entonces voy a tomar esto lo corto vengo por acá aquí le digo pegar y en el trigger le digo nav basic no nav basic lo voy a poner así archivo guardar como nav basic punto sublime guión snippet guardamos venimos acá y voy a colocar por aquí arriba después del contenedor nav basic y acá no ah es que se me fue este símbolo vamos a ir por acá listo nav basic ya quedó entonces fíjense que con su line text tenemos recortes tenemos la posibilidad de trabajar toda clase de paquetes utilizando aquí el package control podemos utilizar diferentes tipos de visualización una cantidad de métodos abreviados para trabajar rapidísimo el teclado y con eso yo creo que con estos conocimientos yo ya puedo hacer muy rápido un sitio web que no 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 no